En el nuevo milenio hemos sido testigos de grandes cambios sociales, políticos, científicos y culturales. La globalización ha transformado nuestro mundo y nuestra forma de vida. La revolución tecnológica nos ha brindado nuevas formas de interacción con las personas y nos acerca a lugares inexplorados y a nuevas culturas. En tan solo seis décadas que lleva nuestra institución a la que todos nosotros le tenemos un especial aprecio, ha logrado en estos 60 años formar hombres y mujeres íntegros, ciudadanos responsables y cristianos convencidos. Este es nuestro Instituto Cultural Manuel José Otón, del que todos nos sentimos orgullosos, del cual hemos formado parte y que hoy, a 60 años de su fundación en San Luis Potosí, nos llena de satisfacción que sea una de las instituciones educativas más importantes del país, con crecimiento de infraestructura, la que no hubiera sido posible sin ayuda de la sociedad potosina y el apoyo incondicional de aquellos que, guiados por la mano de Dios, abrieron la brecha que hizo posible que el sueño sea hoy una realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La comunidad josefina llegó a San Luis Potosí en 1935. Primero, enfocada a la promoción de las vocaciones, la formación de sacerdotes, la misión entre los indígenas y la evangelización de los pueblos y ciudades. Todo esto, impregnado por su profundo amor a Jesús, María y José. Aunque en poco tiempo, con grandes dificultades, pero con mucho ánimo, lograron ingresar en la formación educativa, haciéndose cargo del Colegio de Primaria y Secundaria José María Vilaseca, en el municipio de Santa María del Río. Posteriormente, gracias a la asesoría de las hermanas josefinas, lograron fundar el primer centro educativo josefino en la ciudad de San Luis Potosí, el Colegio Manuel José Oton, que entonces prestaba sus servicios en la calle Damián Carmona. Así fue como la labor educativa de los josefinos comenzó en la ciudad de San Luis Potosí, en el año de 1959, con carencias en infraestructura, en experiencia y hasta en condiciones para vivir. Aunque el propósito de hacer bien las cosas, el apoyo de la comunidad potosina y principalmente la guía espiritual del padre José María Vilaseca, hicieron posible que esta encomienda se fuera logrando. 240 alumnos varones, 19 maestros y 3 directivos inauguraron aquel primer ciclo escolar, teniendo desde un principio como padre y protector del colegio a San José, puesto que él era el ejemplo a seguir en la misión educativa, ya que fue el sostén de la Sagrada Familia y tuvo en sus manos la tarea de cuidar y mantener físicamente a su hijo Jesús. Además de valerse de los dones que Dios le dio para entregar su tiempo y toda su persona a fin de llevar a cabo la tarea de un verdadero educador con su hijo. Los primeros frutos del colegio se pudieron saborear más pronto de lo que se esperaba, esto debido al especial cuidado que se tenía desde un principio en todos los aspectos de la formación. Se escogió a los maestros, de acuerdo a su preparación académica, se tenía con ellos reuniones periódicas, se les exigía puntualidad, aseo y sobre todo la preparación de sus clases, exigencia que hasta el día de hoy son vigentes. Desde un principio se tuvo cuidado de la educación física y espiritual de los alumnos, se fomentaba desde un principio la práctica de deporte y la actividad como fútbol, polibol, banda de guerra, paseos al aire libre, festividades del calendario escolar, celebraciones del Día de la Madre, el maestro y las clausuras del ciclo escolar, instrucciones religiosas, misas dominicales, grupos de acólitos, catequesis, fuera del colegio y retiros espirituales. En 1964, el Obispado Diosesano dio el visto bueno para el establecimiento del colegio Manuel José Otón, en el lugar que en la actualidad ocupa. Al correr de los años, el colegio continuó creciendo, un edificio dedicado especialmente para cada nivel educativo, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, con instalaciones modernas y todo lo necesario para el mayor aprovechamiento de los alumnos. Y finalmente, la fundación de la Universidad del Centro de México, el 19 de marzo de 1985, concedida como una propuesta a las necesidades de continuar la formación de los alumnos al nivel superior y proporcionar una nueva alternativa de estudios profesionales a la comunidad. También las áreas recreativas y de apoyo crecieron con el paso del tiempo, una cancha profesional para el fútbol y otros eventos masivos, así como patios deportivos cubiertos para mayor comodidad de los alumnos, instalaciones nuevas como el Centro de Información, la grafoteca, un archivo de medios, gráficos y visuales única en el estado, laboratorios de primer nivel, auditorio con óptimas condiciones para cualquier evento, aulas equipadas con tecnología de punta, en fin. El Colegio Manuel José Otón pasó de ser un pequeño centro educativo con ilusiones y sueños lejanos, a una de las instituciones educativas con mayor prestigio en el país, y cuyas fronteras aún no se conocen, ya que las metas y los sueños siguen ahí, buscando ser alcanzados. Muchas fueron las personas que han intervenido para que fuese posible lograr lo que parecía un sueño muy lejano. En primer lugar, un agradecimiento a Dios por mostrar el camino. A la comunidad josefina, quienes tomaron la responsabilidad de llevar a cabo esta obra gigante. A las autoridades educativas del Estado y la Federación. A los sacerdotes que han sido directores. Y a los demás sacerdotes y religiosos que dieron todo para que el objetivo se lograra. A los padres de familia y a los ciudadanos de San Luis Potosín, que desde un principio apoyaron el proyecto y confiaron a sus hijos a las manos de los educadores josefinos. Al personal de limpieza, al personal administrativo y finalmente a los miles de alumnos que han pasado por las aulas del colegio y que fungen ahora como profesionales en los diversos estratos de la sociedad potosina. Que fueron formados con educación de calidad y con valores cristianos. Que nos distingue, lo que nos llena de orgullo. Y que de manera arraigada, llevan consigo el lema de nuestro fundador, José María Belaseca. Que ha dejado huella en todos los que de alguna forma hemos sido parte de ese sueño. Hacer siempre y en todo lo mejor. Hacer siempre y en todo lo mejor. Hacer siempre y en todo lo mejor.